Esta noche el presidente Biden no logra calmar la tormenta que se ha desatado en su propio partido tras su mal desempeño en el debate presidencial. Aunque públicamente los demócratas le están dando un respaldo mayoritario a su candidatura presidencial, en las últimas horas ha habido importantes fisuras notorias dentro de su partido. Por ejemplo, una figura tan importante como la congresista y expresidenta de la Cámara de Representantes, estoy hablando de Nancy Pelosi, dijo que Biden tenía que tomar una determinación ya porque se le acaba el tiempo. Escuchemos sus palabras. Pero eso no fue lo único. El actor George Clooney, quien ha ayudado la campaña de Biden a recaudar fondos en Hollywood, publicó un artículo de opinión nada más ni nada menos que en el New York Times. Y cito, dijo, es devastador decirlo, pero el Joe Biden, con el que estuve hace tres semanas, en el evento de recaudación de fondos, no era el Joe Biden de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020, era el mismo hombre que todos vimos en el debate. Ahora, todas las miradas están puestas en la conferencia de prensa que el presidente va a dar este jueves, y muchos obviamente la van a analizar con lupa, cada gesto, cada frase, cada pronunciamiento es suyo. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos con nuestro panel de analistas y preguntarles qué opinan de todo esto, qué opinan de estas apariciones, por supuesto, de Nancy Pelosi, de George Clooney. ¿Para ustedes son una señal de lo que está pasando en el Partido Demócrata, que hay un resquebrajamiento en el Partido Demócrata? Bueno, yo lo que creo es que estos demócratas necesitan entender que ya Biden hizo esa determinación, ya Biden dijo que él va a continuar en la contienda. Así que ellos tienen que entender que necesitan dejar esta retórica que solamente está ayudando a Donald Trump. ¿Por qué? Porque lo que quieren los republicanos que nosotros los demócratas creamos es que es peor tener a un viejo lento en la presidencia que a un criminal convicto, abusador sexual, que fue acusado también de fraude, encontrado responsable del mismo y que incluso intentó acabar con la democracia de este país. Eso es lo que están planteando los republicanos. Y la realidad es que es mucho mejor tener a un presidente como Biden, que ha sido efectivo para la nación, a pesar de lo que le dejó a Donald Trump, una recesión, un país cerrado y Biden ha tenido muchos logros. Y es como muchos lo han dicho antes, no vamos a juzgar la presidencia de Biden por 90 minutos en un mal debate. Yo la verdad estoy disfrutando mucho este momento, porque quienes por tres años y medio básicamente hacían caso omiso o intentaban mirar a otro lado cuando era bastante obvio lo que se podía presenciar, hoy sí parece estar preocupados. No es una preocupación genuina, sino simplemente quieren ganar la elección de noviembre. ¿Y saben qué? Ganarla con Joe Biden es sumamente difícil. Si Joe Biden cuando bajó con dificultad, con gran dificultad ese stage junto a su esposa y dejó el debate y Atlanta pensaba que eso se iba a escapar o se iba a diluir de una manera rápida, pues estaba profundamente equivocado. Mañana se cumplen precisamente dos semanas de ese evento y lo que hemos visto es simplemente terrible para su campaña. Inicialmente los medios de comunicación, esa misma noche, medios de comunicación de Corte Liberal, CNN, MSNBC, reflejando que había sido una presentación terrible y que él debería reconsiderar su candidatura. Luego los medios de prensa escrito, el New York Times, pidiéndole abiertamente su renuncia de la candidatura por parte de la directiva de opinión. Y ahora vemos también demócratas muy relevantes. Nancy Pelosi, ¿existen voces más relevantes que ella en el Congreso demócrata? No. Quiero intentar acá preguntarles, hombre, si ven ustedes algún tipo de sistematicidad en lo que estamos viendo. Es decir, tú lo describes bien, medios de comunicación, televisión, prensa, y en las últimas horas, en las últimas 24 horas, un segmento muy llamativo de la opinión demócrata. Ven que hay una sistematicidad que uno puede decir, ¿hay bloques en el Partido Demócrata o no? Sí, y Biden incluso en la entrevista que tuvo, si no me equivoco, fue en The Morning Joe en MSNBC, él lo aclara y dice que la elite son las personas que más dinero aportan a las campañas políticas, son los que más están empujando a que él se retire de la campaña. Y yo lo que creo es que estas personas no están considerando el contexto histórico que nos dicen que retirarse a estas alturas y con unas elecciones que están tan cercanas es un error. Aparte de que lo que vemos es que cualquier otra persona que podría sustituir a Biden en estas elecciones, en realidad cuando lo ponen en encuestas en contra de Donald Trump, a Biden es a quien le va mejor, a pesar de todo lo que Biden tiene en su contra. Existe una porción del Partido Demócrata que se puede catalogar como la élite, claro, si hablamos de donantes, figuras importantes, Nancy Pelosi, que Joe Biden dejó en claro, al menos él lo ha dicho, que va a ser el candidato y ya aún dice, él tiene que tomar una decisión como diciendo, piénsalo bien Biden, piénsalo bien, una y otra vez piénsalo bien, pero no creo que sea simplemente, ellos quieren ganar la elección. Y Joe Biden es un candidato débil y yo voy más allá. Joe Biden no es que no pueda ser presidente cuatro años más, es que si él no puede ser candidato, como a muchos alegan, es que ni siquiera debería ser presidente en estos momentos. Y esto lo digo, yo tengo profundas discrepancias con Joe Biden, claro que las tengo, pero vamos allá, a mí me gustaría tener un presidente que puede completar oraciones. Permítame un segundito, porque otro tema polémico, y es que Donald Trump y los republicanos dicen sin aportar pruebas, perdón, que los demócratas están preocupados porque el presidente Biden puede costarle votos al partido, sobre todo en las contiendas claves, que todo esto puede estar pasando y que puede finalmente tener un hilo de profundidad mayor que incluso lo que está pasando hoy. Esto es lo que dice uno de los gobernadores, el gobernador por Illinois, Dick Durbin. Sin embargo, las encuestas nacionales no muestran que se haya abierto una diferencia decisiva entre Trump y Biden. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, de la misma manera que hay republicanos que han tenido que distanciarse de Donald Trump acorde al distrito que están intentando ganar, de esa misma manera van a haber demócratas que tienen que distanciarse y no solamente antes, después del debate, desde antes del debate tienen que mostrarse siendo más centro para poder ganar ciertas contiendas en distritos claves, ya sea que el distrito es republicano y tiene la silla un demócrata o uno péndulo. Eso es algo que siempre sucede en la política, pero quiero contestarle algo que dijo Franklin y es que él quiere a un presidente que pueda completar oraciones. Yo quiero a un presidente que no sea un criminal, que no haya abusado sexualmente a ninguna mujer, quiero a un presidente que acepte el resultado de las elecciones independientemente de quién las gane. Tranquila, que Joe Biden no recibió cargos porque es muy anciano para poder soportar un juicio. No ha abusado sexualmente de mujeres. Joe Biden en estos momentos se puede convertir en una kriptonita, en un handicap, en una debilidad para los candidatos que tengan una contienda cerrada en estados o distritos que se puedan considerar como swing, que pueden ir para un lado o para el otro. Y ve cómo gastan dinero los republicanos y te puede decir mucho la debilidad de los demócratas. Ya hay muchos comerciales de candidatos republicanos en distritos como los que he descrito que dicen, por ejemplo, Gallego, mire cómo defendió a Joe Biden durante tres años y medio diciendo que no tiene ningún tipo de problema y ahora básicamente tenemos un presidente que está senil y que no tiene la capacidad física o mental de ser presidente. Y recordemos, esto no es solamente Franklin, son siete de cada diez estadounidenses quienes consideran que Joe Biden no tiene la capacidad mental o física de ser presidente. De alguna u otra forma, aquellos políticos, y voy más allá, incluso medios de comunicación, analistas que intentaron obviarlo, ignorarlo, lo rechazaban. En Haiti, por ejemplo, decían que eran montajes. Hoy tienen que decirle a siete de cada diez estadounidenses, la verdad me equivoqué. No, no es que se equivocaron, es que les están mintiendo. Podemos estar de acuerdo en que sí, que Biden tuvo un desempeño terrible en el debate. No es el debate nada más. Y al mismo tiempo podemos estar de acuerdo de que sí hubieron bastantes montajes por parte de los republicanos que fueron diseñados para estar en las redes sociales y en Fox News, lo cual hace que eso sea el fake news que tanto hablan los republicanos. Como dice el demócrata George Clooney, no fue nada más el debate. Incluso el Tres Semanas también lo vio y yo lo vi también hace dos años, tres años, como lo hemos visto todo en televisión.